Bien amigos, estamos llegando ya a la última etapa de este video, donde les voy a mostrar cómo realizar un contador decimal de 0 a 9, pero en esta ocasión va a ser con el Raspberry Pi. Debo decir que es la primera vez que hago un programa para esta mini PC. Hace muy pocos días me llegó una y la verdad que me ha dejado ser sorprendido, porque en algo tan pequeño que sea tan poderoso, la verdad que me dio bastante satisfacción en muy poco tiempo. Así que les voy a mostrar cómo hacer este contador. Vamos a utilizar los puertos GPIO que tiene el Raspberry. Y ahora les voy a mostrar cómo lo hice. Fue programado en Python. Acá tengo el programita que se llama contador. Lo voy a abrir para mostrárselo. Estoy ejecutando en este momento el Raspberry a través de un programa BNC. Así que bueno, es un poquito lento, pero es por mi conexión. Ahí está. Ahí estamos viendo el programita. Y como pueden apreciar, es tan similar como los que ya habíamos visto en otras ocasiones. Un segundito. Y les voy a ir explicando los bloques como los fui elaborando. En esta parte, bueno, importamos unas librerías para el manejo de los puertos GPIO y también para poder manejar el tiempo entre un número y otro. En esta parte, configuramos los pines GPIO como salidas. Yo utilicé los pines 2, 3, 4, 17, 27, 27 y 22 de los puertos GPIO. Después acá tenemos un bucle FOR que se va a repetir mil veces. Lo hice así simplemente como para mostrarles cómo funciona el contador. Podría haberle puesto más o menos, pero eso es más que suficiente. Después en esta parte, bueno, voy energizando, digamos, prendiendo o apagando los puertos GPIO según la necesidad del número que necesitemos en ese momento. Como por ejemplo el 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Y para todo esto igual, como ven hasta abajo, muy similar a lo que vemos en Visual Basic, en Arduino, en PIC. Pero bueno, con su sintaxis correspondiente. Ahora voy a cerrar esto. Así les muestro cómo se ejecuta el programista. Para eso vamos a tener que abrir un terminal. Esperamos que cargue. Bien. Yo el programa lo tengo ya en el escritorio. Así que yo ya estoy parado ahí, en el terminal. Así que simplemente escribo este comando, sudo, para que tengamos permiso de administrador o de ROOP. Después escribimos Python. Después contador. Y ahí presionamos Enter. Y ahora ustedes no lo pueden visualizar, pero en este momento ya empezó a contar el contador con el display de siete segmentos. Para detener este programita, simplemente apretamos la tecla Control y C y soltamos las dos. Y se va a detener. Nos va a decir que hubo una interrupción por teclado. Bueno, esta sería la parte que les quería mostrar desde el sistema operativo Raspbian. Ahora les voy a mostrar el video cómo funciona. Les voy a mostrar esta misma pantalla, pero ya con el circuito y todo. Ahora les voy a mostrar el funcionamiento del contador con el Raspberry Pi. Para que puedan ver cómo este funciona. Es exactamente igual que los proyectos del contador anterior, con el PIC, el Arduino, puerto paralelo, y con circuitos integrados. Ahí ya, en esa computadora que ven ahí, tengo el programa BNC abierto. Y en el mismo sistema operativo que está corriendo NC-BNC, tengo la ventana de terminal para ejecutar el comando necesario para poder hacer correr el contador. Como ven, ahí está el Raspberry. Tengo una placa reina alámbrica USB. Me sorprendió bastante este Raspberry porque hasta ahora todo lo que le he conectado lo ha detectado sin problema, inclusive esa placa de REC, lo cual me permitió utilizar ese programita BNC en forma remota. Así que bueno, sin ir en más palabras, les voy a ejecutar el comando como para que puedan ver que funciona esto. Ahí ya está contando. Les voy a hacer un acercamiento. Y como pueden ver ahí ya está trabajando el contador. Bueno, no queda mucho más que agregar. Les agradezco que hayan visto este video. Espero que les haya gustado, que principalmente les sirva. Y si tienen alguna duda o consulta que quieran hacerme, bueno, no hay problema. Pueden hacerla acá en mi canal o en mi grupo de Facebook de Roger B. Así que bueno, quedo atento a cualquier consulta que tengan. Y principalmente les agradecería si pueden apoyar mi canal suscribiéndose y también dándole me gusta a los videos. Así que muchas gracias y calculo que será hasta la próxima semana que haré otro video. Gracias. 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 Gracias.